Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicaros los entresijos del pigmento luminescente. Para empezar, explicaros que el pigmento se trata de un mineral, es aluminato de estroncio, sale de unas minas que se llaman minas de tierras raras, y bueno, nosotros lo compramos al por mayor en latas así, de 25 kilos. Dentro de las latas de 25 kilos, pues hay dos opciones, te lo pueden enviar en paquetes de 5 kilos o en paquetes individualizados de kilo. Entonces, lo que es en sí el mineral es esto. Es un pigmento que, como podréis ver, lo puedes comprar de diferentes grosores, de diferentes micrajes. ¿Veis? Eso es luminescente. Entonces, ¿qué se puede fabricar con esto? Pues la verdad es que muchísimas cosas. Podemos, por ejemplo, fabricar pinturas, pinturas luminescentes, podemos fabricar sprays, directamente nosotros podemos suministrar el pigmento luminescente, verde, azul, de diferentes tonalidades, ahí tenemos más colores. Este pigmento, pues hay gente que lo mezcla con resinas, pues para fabricar cualquier cosa, no sé, imagínate, pues un llavero, pues un llavero, un perfil, aquí estamos preparando un perfil de aluminio, pues ponemos el pigmento en el interior, se queda adherido y quedan los perfiles, aquí tenemos alguna muestrecita, pues así, un perfil de aluminio para poner en el borde de la escalera, con la resina luminescente incrustada. Se puede fabricar placa, vinilo luminescente, se pueden hacer pinturas base agua, con otro tipo de pigmento, lógicamente, que no todos los pigmentos sirven para todo, pero sí hay que saber bien de qué se trata. Esta es la pintura que nosotros hacemos, pintura luminescente, acrílica base solvente, de alta adherencia, o también tenemos de poliuretano, epóxica, pues para aplicaciones industriales, ¿no? Esto es para manualidades, como ese expositor de ahí. Y bueno, si queréis apagamos un poquito la luz para que veáis cómo se ve todo. Bueno, pues por un lado aquí tenemos el vinilo luminescente, aquí se ve oscuro en el lado donde no le ha dado la luz, no se ha cargado, placa luminescente, esto sería una laca luminescente para textil, este es el perfil que hemos hablado hace un momentito, perfil para poner las escaleras en el borde del peldaño, entonces ves las escaleras durante toda la noche. Aquí tenemos nuestro polvo luminescente, que hemos antes esparcido para que vieseis cómo era, el pigmento en base. Estas son las resinas, el llabrito, estas son las latas de pigmento que nosotros suministramos en medio kilo o en un kilo. Las bolsas grandes, donde le ha dado la luz, se ve en la oscuridad donde no le ha dado, ¿no? En fin, amigos, hay un mundo de posibilidades, por eso es lo que necesitéis en cuanto a luminescente, os ayudamos en lo que queráis. Soluciones luminescentes, un saludo hasta ahora.